Lo que más me gusta de este bloque es todo lo que llego a aprender a través de los big fans y todo lo que ellos transmiten, ese fanatismo que ellos solo saben transmitir. Estuve para esta edición del programa con verdaderos PHD en Queen. Estuvieron ahí contándome toda la historia, un análisis y también dieron algunas polémicas, las declaraciones y ahora vean ustedes qué les parecen esas declaraciones polémicas, como les digo. Ahora vamos a escuchar a los big fans de Queen. Y la banda representa mucho, para mí es la mejor banda que existe. A mí me gustan varios grupos, pero no conozco y no investigo tanto de otras bandas como de Queen. Me gustan demasiado, porque a mi papá le gustaba mucho, y él siempre, él es muy homofóbico. Y él me decía a mí que a Freddie Mercury le impresionaba como Freddie Mercury era, como Freddie Mercury, él manejaba así con la mano, él manejaba un montón de gente. Y Freddie Mercury, como bisexual, igual le impresionaba y le gustaba. Y por él empecé a escuchar de chica, desde chica. Y después de grande, cuando tuve posibilidad de conseguir internet y tener un poco de dinero, empecé a adentrarme más, pero gracias a mi papá, es paternal y después amoroso ya, mi amor por Queen. ¿Cuál es el creativo de la banda, o cómo se distribuyen las tareas en el momento de componer o de producir disco? Y los cuatro en realidad componían. Empezaron Freddie y Brian, siéndolo compositores principales, sobre todo en los 70. Bueno, y todos tenían un tema por aquí, un tema por allá en cada disco. Por ejemplo, hay temas emblemáticos de Queen que no los compuso precisamente Freddie Mercury como, qué sé yo. Freddie o Gaga compuso el baterista. I Want to Work Free compuso el bajista. O sea, en los 80 empezaron como a florecer los talentos compositivos de los otros miembros. Cada uno tenía un oficio, ¿verdad? Como mencionaste, Freddie se destacó en la parte de diseño gráfico. El bajista John está en la parte de electrónica. El baterista estudió biología y odontología, que ninguna de las dos terminó. Y el guitarrista sí, en física. Tienen menciones honoríficas así muy recientes, digamos. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. I want to break free. La historia de esta foto tan emblemática que todo el mundo conoce, sea o no tan fanático, igual va a conocer esta foto porque forma parte del video también de Bohemia de la Nación. Bueno, la tapa de este disco trae aparejada dos historias. Una de ellas es justamente lo que acabas de decir, que en base a la tapa de este disco se inspiraron para grabar el videoclip de Rapsodia Bohemia. Y otro es, particularmente con Freddy, que en la pose de la tapa de este disco, él le imita a una conocida actriz alemana a la cual él era muy fan. Se llama Marlene Dietrich. Y Freddy era muy fanático de las películas, ¿verdad? Y, bueno, veía mucho las películas de ella y en base a una foto muy famosa de ella, él sale también con esa misma pose en esa foto, ¿verdad? Importante destacar que Freddy no solamente era fanático de las películas, sino del arte en general, ¿verdad? Él amaba comprar pinturas, cuadros. Era muy fanático, por ejemplo, del arte japonés. Él iba, cuando iba a Japón, siempre compraba muchos artículos, ropa. Un tiempo la banda empezó a usar un poco también atuendo japonés durante la gira de 1976. Hay, tienen un tema que está también en una parte japonés en honor justamente al público de este país. Se llama Teotorriate y está justamente en el álbum que acabó de mostrar Fran, ¿verdad? Que también particularmente para mí es el mejor álbum de Queen. Más allá de que no esté en él una música como Rhapsody of Bohemia, que es icónica para la banda. Ellos en su segundo disco, que disponían de un poco más de tiempo en el estudio, un poco más de plata, creo que tenían unas cuantas pistas más para grabar, empezaron a hacer esto de las sobregrabaciones vocales exageradas. Porque tres de los cuatro miembros del grupo cantaban, sus voces se complementaban perfectamente, el baterista tenía una voz increíble, una voz muy alta, no sé el significado muy aguda. Freddy alcanzaba todos los registros, Brian el guitarrista tenía una voz súper melódica y los tres juntos hacían un coro bastante interesante. Ellos duplicaban el coro, triplicaban así, 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 hasta que parecía que cantaban 200 personas en un disco de Queen. I see a little siluetto of a man, Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening, me! Galileo, 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 Galileo de Galileo, I'm just a poor boy and nobody loves me! He's just a poor boy from a poor family, spare him his life from this one's atrocity! Y la verdad que la pasión de Queen la tengo desde muy pequeño porque mis padres escuchaban mucho a Queen y yo me fui familiarizando con su música y fui aprendiendo más de lo que es Queen realmente y la verdad que hasta ahora la pasión por Queen es inmensa, como siempre. Compartir esto con muchas personas es muy enriquecedor porque aprendes mucho todos los días, me imagino. Totalmente, compartir con personas, con amigos, de paso aprender mucho más sobre lo que es Queen. El disco favorito que considero favorito sería el disco Made in Heaven, que sería después del fallecimiento de Freddie Mercury, porque tienen canciones muy emotivas. Lo característico de la banda, que es una banda humorista, nunca se quedan con un solo estilo, siempre exploraron todos los estilos y esa experiencia que ellos tienen hasta hoy día, no se da cuenta en los conciertos, en los videos, en todos los materiales que ellos tienen que son así únicos. Yo creo que esa es una de las características y una de las cosas más destacables de Queen, el hecho de que es una banda que marcó un antes y un después en lo que es la historia del rock y eso se demuestra en la cantidad de grupos que le toman como influencia a Queen, la cantidad de grupos que le rinden de cierta manera algún tipo de tributo, ya sea haciendo poder, ya sea tratando de copiar algunos estilos, ya sea tratando de repente de tener algunos guiños en lo que es la parte de composición, arreglos de Queen. Digamos, cuando se enteraron de la enfermedad, ellos se unieron más. Anteriormente, digamos, que estaban más o menos alejados, tuvieron varios proyectos individuales que, digamos, no prosperaron. Y eso te da una pauta de que Queen son los cuatro. Por ejemplo, Freddie Mercury tuvo un disco solista en el 85, Mr. Bad Guy, que fue un rotundo fracaso comercial. Y ellos son inspiración para muchos grupos nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, Foo Fighters, el vocalista de Big World, es declaradísimo fanático de Queen, ¿verdad? Inclusive ahora en su gira actual, ellos hacen Under Pressure en vivo, ¿verdad? Hace poco creo que se accidentó cantando ese tema, ¿verdad? Robbie Williams, sí, Robbie Williams hace poco hizo Bohemian Rhapsody en vivo, Guns N' Roses también, Axl es re fanático, Slash también creo que sí, Metallica hace Stone Cold Crazy o solía hacer y... Kim, hace Under Pressure. Kim, sí. Y ahora Gary Geron, el es vocalista de String, dijo que la única razón por la cual String se volvería a unir es por Queen. Para mí, o para muchos de nosotros, es una música totalmente superior. Te digo algo súper que puede llegar a ser considerado polémico, pero en serio, Los Beatles, todo el mundo dice que es la mejor banda de la historia. Yo no le veo a... No, a mí me encantan Los Beatles, es probablemente mi segundo, tercer grupo favorito, pero yo no le veo sinceramente a John Lennon componiendo una canción como Bohemian Rhapsody. Yo no le veo a Ringo tocando como tocaba Roger Taylor o como toca. O sea, estos tipos eran genios en lo vocal, en lo instrumental, en lo compositivo. Para mí, Queen es la banda más grande de todos los tiempos y de aquí a 500 años se va a ser ya la nota. Al volver seguiremos hablando de rock con Héctor Riveros y también hablaremos con los músicos de Mística que muy pronto lanzarán Escribiendo el Cuento. No, nada más que realmente matters. No, nada más que realmente matters.